Hola, soy Uriol Marimón, químico y doctor por la Universidad de Barcelona, divulgador con Big Bang Ciencia. ¿Y a quién no le ha parecido que una botella de agua era demasiado plástico para sólo un trago? El tereftalato de polietileno acaba siendo un problema que inunda nuestros ríos, nuestros océanos, genera islas de plástico porque dura muchísimo. El plástico es un polímero, pequeñas moléculas que están unidas unas con las otras de una manera tan potente que cuesta cientos y hasta miles de años poderlo degradar o romper para reciclarlo. Pero hay buenas noticias. Ha salido una noticia en la que unos investigadores han encontrado una enzima. Una enzima es una pequeña proteína, una molécula orgánica muy grande capaz de acelerar reacciones químicas que suelen ocurrir en un tiempo demasiado largo. De esa forma podemos romper este plástico para reaprovechar esos pedacitos pequeños y construir nuevo plástico sin tener que extraer nuevo petróleo. Sin duda, una nueva esperanza. Espero que encuentren algo bien pronto.